Estás a punto de entrar en una zona de guerra para ratas y vamos a la guerra ahora mismo. Gemelos expertos en hogares. Fontanería. Moho. Control de plagas. Gemelos expertos en hogares. Esta pobre pareja. Detrás de estas puertas, OJ y Chila lo han estado pasando tan mal con esta terrible plaga de ratas que solamente en la cocina han atrapado ocho ratas, que actualmente son más de las que ha atrapado la actual compañía antiplagas. Así que aquí estamos, vamos a pasar adentro a conocerlos y a ver qué es lo que está sucediendo. ¡Hey, gemelos! Gracias a Dios, gracias por venir. No hay de qué, gracias a ti por invitarnos a venir. Encantados. Sí, necesito que... Bueno, amigos, tenéis que ver lo que está pasando. ¿Podemos entrar? No puedo seguir así. Venga, pasad. ¿Durante cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Dos o tres meses. Casi un mes. Ah, un mes. Van a ser dos meses ya. Y habéis tenido que poner esto. No solamente eso, si te fijas ahí... También habéis tenido que aislar la zona de la cocina. Sí, porque nadie estaba consiguiendo ayudarme y yo... Y mira, tampoco podemos entrar en nuestro cuarto. ¡Guau! Ya lo ves. Y no dejaban de hacer caca y pipí por todas partes, en los sofás, en la mesa del comedor. Por eso le he dado la vuelta a todo. Se han apoderado de toda tu casa. Sí, no sé qué otra cosa más podía hacer. No quiero comer en una mesa así. Sí, es algo que... Es que las ratas... Y pasan por aquí encima. Oh, no, verás. Pasan por encima de este. Por eso he añadido esto y también un tercero. Y ahí hay un agujero. Por eso... Es lo que iba a preguntarte, porque nos hemos estado enviando mensajes. Ese agujero es nuevo. Ese es nuevo. Un agujero nuevo. Lo acabamos de encontrar. ¿En serio? No me lo puedo creer. Sí, continúan haciendo agujeros. Vale, fíjate bien en eso. Entonces, ¿no habéis estado usando la cocina? No, desde que las hemos visto bailando sobre la encimera. Estaban literalmente bailando sobre la encimera. Como... Bueno, no estaban bailando en Macarena. Estaban ahí y hacían como... Ya sabes, y yo... Y estaba ahí viendo mi... Yo tenía mi sartén ahí y estaban por encima. Entonces has aislado el acceso a la cocina ahora mismo. Oh, sí. Y esta parte de aquí. Vale, esta zona de aquí. Y alguien ha realizado un rastreo. ¿Alguna de las compañías antiplagas? Sí. Y han intentado sellarlo todo en el subsuelo, pero el técnico me dijo que esta parte de la casa es inaccesible desde ninguna de las entradas del subsuelo. Muy interesante. Vale. Así que no tengo ni idea de... Vamos a verificar eso, seguro. Sí, bien. Mira, no sé si hay espacio suficiente ahí dentro. Oh, sí. A ver... Sí, sin duda lo han estado rellendo. Oh, ¿estaban haciendo otro agujero? Sí, lo están... Lo están haciendo. Así que hay otro agujero nuevo. Así es. Estoy seguro de que no estaba ahí antes. Sí, lo están rellendo, sin lugar a dudas. Vale, déjame enseñarte otro. ¿Y a qué parte de la cocina pueden entrar desde el subsuelo? Pueden entrar desde... Debajo de la cocina. La compañía antiplagas no pudo mirar debajo de la cocina en absoluto. Así es. Ok. Y detrás de... A ver esa parte. Sí, arriba también. Bien. Oh, sí. Sí. Y por la parte de atrás. Gran parte del aislamiento ha sido... Parece que están anidando, sí. Muy bien. Cuando se trata de una plaga de ratas y están entrando detrás de un horno como este, las encanta meterse por aquí, justo por esta parte de aquí. Y muchas veces lo que podemos hacer es tomar el frontal y sencillamente levantarlo. Y como podéis ver... Oh, sí. Mira este... Todo el material con el que están haciendo un nido. Es todo... Han traído papel higiénico y lo han metido ahí dentro, fíjate. Mira esto, sí, míralo. Así que Sheila y OG tienen, obviamente, un problema que no puede continuar durante más tiempo. Así que vamos a disponernos a solucionarlo. Pero definitivamente han aislado toda la cocina. Y de esta manera, lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la cámara para analizar bien este agujero y analizar el subsuelo. Todo este mueble de la cocina también. Y os recuerdo que lo que hace peculiarmente complicado este trabajo es que no tenemos acceso, según la otra compañía antiplagas, al subsuelo de esta cocina de aquí. Así que esto va a convertirse en una guerra. Va a ser todo un desafío, pero evidentemente tendremos más opciones. Así que de momento vamos a utilizar la cámara para inspeccionar el subsuelo debajo de los muebles de la cocina. Muy bien, pues vamos a utilizar nuestra cámara Huron para esta situación que tenemos aquí. Va a permitirnos que grabemos y obtengamos una gran visual. Así que veamos lo que hay aquí dentro. Así que por lo que parece, ahí tenemos un... Algo está sucediendo aquí. Hay un enorme agujero debajo de los muebles de la cocina de O.J. y Sheila. Dejadme que me acerque un poco más. Sí, parece que tenemos un agujero ahí. Voy a moverme hacia este lado para poder obtener una buena visión de 360 grados. Está sucediendo algo extraño aquí. Sí, definitivamente hay algo raro. Hay un montón de restos ahí. Sí, definitivamente son restos de nidos. Están anidando. A ver, espera, gira a la derecha. Mira, ¿ves eso? Sí, ya lo veo. Mira, hay un agujero. Sí, es un agujero enorme. Sí, un agujero grandísimo. Ahí lo tienes, justo en la esquina. Sí, mirad eso, amigos. Ahí podéis verlo. De acuerdo. Muy bien, pues como podéis ver, hemos abierto toda la parte inferior del mueble de la cocina. Y lo que vamos es a utilizar la cámara de nuevo para ver lo que podemos encontrar. Mira eso. ¡Guau! Fíjate. Sí, mirad qué agujero. Lo han roído para tener acceso. Fíjate en eso. Ahí lo tenéis. ¿Qué te parece? ¡Bum! Toma ya. Se aprecian perfectamente las marcas. Justo ahí han estado rollendo toda la madera. Ahí está. Así que tenemos que averiguar a dónde conduce este agujero. Lo que necesitamos, Dave, es poder acceder al inferior de esta zona de la casa. Así es. Muy bien, pues lo que vamos es a utilizar el acceso original del subsuelo de la casa. Aquí hay más espacio. Estas son las tuberías. Y hay un agujero. Justo ahí. Muy bien, Dave está golpeando desde allí. Tengo que ir en esa dirección. Aquí huele a orina de rata. Y también a heces. No sé a qué se refería la compañía antiplagas anterior. Por aquí se accede a la cocina. Cuando vas a la guerra, hay que inspeccionar hasta el último rincón. ¿Puedes ver algo? Estoy mirando. Hay mucha orina de rata. A ver por aquí. Mirad, hay marcas por aquí, amigos. Fijaos en esto. ¿Veis las manchas de grasa marrón? Creo que están entrando desde esta dirección, por aquí. Lo que voy a hacer es cerrar este agujero para que quede bien sellado y aislarlo así de la cocina. Tengo esta entrada de la tubería aquí. Voy a sellarlo. Muy bien, amigos. Pues hay un montón de actividad justo debajo de esta máquina lavadora. Voy a meterme detrás para que podáis ver. Se aprecian bien junto a las mangueras las manchas de grasa. Definitivamente, esta es una zona muy sospechosa. Justo hemos terminado un trabajo en Arizona por el que estaban entrando por el desagüe de la lavadora. Así que también es otra posibilidad. Vamos a ver qué tal está yendo a Jim por aquí. Vamos a preguntarle qué tal lo lleva ahí debajo. ¡Hey, Jim! ¿Qué tal lo llevas? Muy bien. Ahora mismo estoy terminando de sellar esta zona de aquí. Muy bien, amigos. Dave está ahí arriba y este es el cuarto de la lavadora. El tubo del desagüe y... He sacado parte del aislamiento y la verdad es que apesta a orina. A orina de rata y huele muy mal. Estoy seguro de que algo está sucediendo en esta lavadora. Ahí podéis verlo. ¡Hey, Dave! ¿Qué? Vamos a tener que abrir esa pared detrás de la máquina de la lavadora. Huele terriblemente mal a orina de rata. Ok. Realmente mal. Hoy ha sido un día muy largo. Las ratas están ganando la guerra. ¡Ahí vamos! Aquí debajo es donde estaba metido, amigos. Esto es el sitio donde estaba colocando el aislamiento y por eso lo estamos abriendo. Porque digamos que esta esquina de aquí, junto a la tubería, es una zona muy sospechosa. Fijaos en esto. Están rollendo. Déjame que lo coja un momento. Ven aquí. ¡Oh! El soporte del purificador de agua. Sí, fíjate en esto. Lo estaban rollendo. Mirad aquí detrás. ¡Oh! Hay orina de rata justo ahí. Esa mancha amarilla y realmente huele muy, pero que muy mal. Muy bien, amigos, hemos tenido que dejar aquí puesta esta caja de cartón. Vamos a sellar este otro lado por aquí. Muy bien, pues estamos dejando la zona de guerra preparada para esta noche. Si queréis, podéis contratar a O.J. para sellar las puertas y ventanas de vuestra casa con cartones. Puedes llamar al 1-800-333-555. Bien, amigos, salimos de la zona de guerra. Vamos a dejarlo para continuar mañana. Así que volveremos mañana por la mañana. De acuerdo, amigos, día 2. Vamos a centrarnos en aplicar nuestro humo no tóxico, pero como adelanto, tengo que deciros que tengo un mensaje de texto esta mañana temprano de O.J. diciendo, Jim, no ha habido actividad. Exacto, y es una buena señal porque, ¿sabéis? Cuando estaba debajo del subsuelo, amigos, haciendo algún trabajo de sellado, creo que ha podido resultar realmente beneficioso. Ajá, pero va a resultar realmente interesante lo que encontremos en ese muro de la cocina y el cuarto de la lavadora. Así que manos a la obra. Muy bien, vamos allá con el humo. Pero tiene que salir humo de esta tubería de ventilación de aquí. Así que lo que vamos a hacer es tapar esta otra. Vamos a colocar un poco de cinta y... Arreglado. Muy bien, pues ahora deberíamos tener humo saliendo de aquí. Vamos, venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, tal vez tengamos una brecha en la pared de abajo y por eso el humo no es capaz de llegar hasta aquí. Así que vamos a bajar para ver si el humo está saliendo por debajo, por la zona del subsuelo. Bueno, amigos, pues no tenemos humo por debajo en el subsuelo, así que lo que vamos a hacer es invertir el sentido. Vamos a inyectar el humo desde aquí. Y luego comprobaremos si está saliendo por el subsuelo en la zona de la cocina. Así que vamos a regresar abajo. Muy bien, amigos, pues estamos teniendo humo en esta zona del subsuelo de aquí. Mirad esto, está empezando a salir, es una buena cantidad de humo. A ver, Jim, ¿está saliendo por la cocina? Sí, sí, está saliendo por el mueble de la cocina. Acércate, Oji, aquí puedes verlo. ¿Ves la cantidad de humo que sale? Sí, ¿y eso qué significa? Hay una brecha, hay algo roto en el sistema de tuberías. Oh, no me digas, ¿en serio o no? Aquí podemos ver el humo saliendo debajo de este mueble de la cocina. Sí. Justo aquí, ¿este muro? Sí. Nos estamos acercando a la tubería rota, amigos. Esta tubería tiene una fuga enorme. Vamos a ganar esta guerra. Que no podréis con nosotros, ¿no? Tenemos que abrir esta parte de la pared porque sospechamos que la brecha está exactamente aquí. No podemos acceder desde atrás porque toda la pared es de granito, así que va a resultar mucho más fácil abrir desde aquí para ver lo que encontramos. Queremos tener el permiso de Oji para estar seguros antes de abrir esta parte de la pared. En realidad no hay otra opción, pero quiero ser respetuoso y pedirle permiso antes de hacerlo. Así que bueno, veamos lo que nos dice. Tenemos permiso para abrir la pared. Seguid atentos porque espero que encontremos algo importante. Vamos a abrirlo. Mira, ¿ves esta tubería de aquí? Ajá. ¿Y ves cómo sale la otra? Sí. Justo a partir del codo. Ajá. Lo que pasa es que con el tiempo se oxidan y se debilitan. Si hay mucha presión, ajá, boom, se puede romper. Fijaos, amigos, mirad esto. Está completamente, esta tubería está completamente suelta. Así que ahí podéis verlo. Aquí lo tenéis. Es un descubrimiento muy importante. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurar esta casa, desinfectar esta casa. Vamos a monitorizar y vamos a solucionarlo todo de una vez por todas. ¿Te has golpeado la mano? Bueno, no. Una rata ha salido del muro y me ha mordido. Pero cómo no. Y se fue corriendo. ¿Pero cuándo? ¿En serio te mordió? Sí. Con unos dientes enormes. Y me mordió. Oh, no. Y era muy grande. Era muy grande. Me mordió y volvió a escaparse dentro del muro. No. A lo mejor esa era. ¿Todavía está dentro? Sí, todavía está dentro. Pero fíjate los dientes. Míralo. Pero no te va a pasar nada, ¿no? No creo. ¿Quieres algunos antibióticos o algo? Es solo una broma, amigos. Estoy de cachondeo. Ha sido una broma de muy mal gusto. Lo siento. Ha sido una broma de muy mal gusto. ¿Pero en qué momento se te ocurrió? ¿Esta es broma? ¿Esta es así? Oh, Dios mío. ¿Pero cómo se te ocurre? Nos lo hemos creído. Lo siento. Pues vamos a seguir adelante y abriremos todo el estuco de esta pared. Y solucionaremos el problema de esta tubería de desagüe apropiadamente. Pondremos una de ABS y tenemos aquí a nuestro maestro fontanero Raúl ahora. Pero voy a continuar marcando la pared para él. Muy bien, pues parece que hemos encontrado un nido justo aquí adentro, amigos. Mirad. Fijaos en esto. Han metido dentro todo este plástico y como podéis apreciar han estado rolléndolo. Así que lo siguiente que haremos va a ser tal vez abrir el resto del mueble para comprobar si queda algo dentro. Sí. ¿Qué te parece? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a desmontar todo el interior del mueble y luego abriremos... Espera, mira. Habían sellado este agujero de aquí. Sí. Vamos a meter la cámara por aquí. De acuerdo, vale. Vamos a probar. Oh, sí. Aún quedan restos del nido ahí. Míralo. Mira el interior. Sí, puedo notar como la cámara choca con más restos del nido. Bueno, pues manos a la obra. Hay un panel de madera aquí, amigos, que Thompson va a desmontar. Así podremos acceder perfectamente al interior de todo el mueble. Por eso es tan importante que se desmonten todas las piezas. Puedes encontrar zonas contaminadas como esta. Lo que querían hacer, amigos, es abrir un agujero. Aquí podéis verlo bien. Ajá. Y estaban anidando debajo de este mueble. Fijaos en qué cantidad de heces de rata. ¡Ay, qué peste! Muy bien, amigos, pues esto es lo que estaban haciendo. Podéis ver las manchas de grasa aquí. Estaban saliendo por aquí y bajando hasta... Fijaos, más material con el que hacían nidos. Podéis apreciar que estaban rolléndolo. Y de ahí, por debajo entraban al mueble. Fijaos en este agujero. Justo por aquí es por donde estaban entrando al interior del mueble. Justo por aquí. Parece que hemos ganado la guerra. ¡Hey, Jim y Dave! Sí. Aquí hay muchísimas moscas. Justo en la zona de entrada. Hay un olor realmente fuerte. No lo sé, es por esta zona. En algún sitio por aquí. Trato de averiguarlo. Pero hay un montón de moscas. Mira, ¿las ves? Oh, sí. Oh, Dios mío, qué cantidad de moscas. Parece que tal vez sea... A lo mejor es la estantería. Mira a ver si es ahí. Sí, toda esta zona de aquí huele especialmente mal. Oh, aquí, aquí, aquí. Espera. Oh, Dios mío. ¡Ay, Dios santo! ¡Wow! Es una muy gorda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre de Dios! Pero qué demonios. Es asqueroso. Sí. No sé si reírme o llorar, la verdad. Mira las moscas. Dale. Oh, parece como un hámster de grande. Tenemos una bolsa, dadme una bolsa. Oh, creo que voy a vomitar. Hay muchísimas moscas. Tírala, por favor, no lo soporto más. Creo que esa debe ser la que se ha comido el veneno. Oh, sí, seguro. Tienes razón. Sí. Vamos a sacarla fuera. Huele muy mal. Oh, creo que de verdad voy a vomitar. ¡Wow! Es muy grande. ¡Oh, Dios mío! Esta es de las grandes. ¿Alguien tiene ganas de cenar? Es una rata de alcantarilla enorme. Esto es lo bueno de nuestro servicio. Una vez que las encontramos dentro del sistema de alcantarillado, si hay una brecha, podemos abordar el problema de inmediato porque con respecto a la fontanería, tenemos la experiencia y el conocimiento para llevar a cabo cualquier tipo de reparación. Así que esto es una gran ventaja competitiva comparados con, ya sabéis, con otra compañía antiplagas, porque contamos con gente como Raúl, que es un maestro fontanero que se ocupa de ello y sabe lo que hay que hacer para reparar toda una instalación. ¡Wow! Hoy hemos tenido un gran día, chicos. La máquina de humo realmente ha sido muy efectiva para nosotros. La verdad es que estoy completamente satisfecho con el resultado de hoy porque tenemos a Raúl concentrado en la reparación ahora mismo y estamos... Dave está a punto de volver a la oficina y vamos a... Haremos un resumen mañana. Haremos la limpieza definitiva y llevaremos la zona de guerra a su conclusión final mañana. Muy bien, amigos, este es el tercer día. Hemos llegado y, para ser sinceros, el cliente no estaba contento. Durante el día de ayer, una de las cámaras estaba grabando en el cuarto de la lavadora y había una rata correteando por el cuarto de la lavadora, lo que nos confirma que no hemos encontrado el punto de entrada, así que... De momento es una buena señal. Y, bueno, ya sabes, cada vez que hay un trabajo de exclusión, cada vez que te acercas un poco más, no significa que vas a acabar con las ratas inmediatamente. Todavía están... La plaga todavía está escondida ahora mismo. Por eso. Os enseñamos, amigos, en el cuarto de la lavadora algunas manchas de grasa y... Creo que estábamos definitivamente muy cerca de ellas. Así que hemos aislado la cocina y no hemos vuelto a verlas en la cocina. Exacto, y por eso tenemos un plan para hoy. Sí. Y haremos una segunda prueba de humos, ya os diremos por qué, pero primero hay que ocuparse del cuarto de la lavadora. Os enseñaremos por dónde estaban entrando. Muy bien, pues la cámara estaba grabando a la rata moviéndose por este espacio de aquí. Y nos hemos encontrado con esto, parte del aislamiento tirado por el suelo. Así que definitivamente hemos tenido actividad aquí. Ahora, una cosa más a tener en cuenta es, tenemos la ventilación de la secadora que todavía no hemos sellado. Además, justo aquí podéis ver todas las manchas de grasa. Nos centraremos en esta tubería. Va directamente hacia abajo y como veis no hay ninguna trampa aquí. Y además de... Aquí podéis ver que han estado subiendo por aquí. Ahí veis las manchas de grasa marrón en dirección hacia arriba. Mirad la lavadora por encima. Pero tengo una teoría, amigos, y mi teoría es esta. Venid conmigo. Os la enseño. Esto de aquí es el subsuelo secundario de una renovación en el edificio de lo que antes era un garaje. Pero literalmente hay este espacio. Hemos intentado meternos dentro, pero literalmente no cabe una persona. Pero hay muchísimas tuberías de ABS aquí dentro. Y es muy común que las ratas puedan entrar por aquí. Pero debido a que es muy estrecho y que no podemos entrar por aquí, vamos a ser creativos y... Vamos a usar la cámara del alcantarillado. Vamos a meter la cámara a lo largo de todo el espacio y a través de todas las tuberías de este subsuelo secundario. Tratar de abarcarlo todo. Y utilizaremos también el humo para ver si, por casualidad, encontramos alguna otra entrada. De momento estoy esperando que aparezca el resto del equipo, que traerán el equipamiento necesario para empezar. Así que la guerra aún continúa. Sí, bueno, estoy pensando. Lo que creo es que están entrando desde la lavandería. No sé si habéis visto nuestro otro vídeo en Arizona. Estaban entrando a través de la manguera del desagüe. Estaban rollendo toda la tubería. Así que pienso que esta podría ser una versión de lo que sucedió allí. Muy bien, amigos, pues aquí tenemos la cámara preparada. La hemos introducido unos 7 metros. Y ahora lo que vamos a hacer es inyectar el humo para comprobar si podemos encontrar algún tipo de abertura en algún lugar debajo de este subsuelo aislado. Recordad que no tenemos acceso aquí desde la casa principal. Esto es todo lo que hay. Así que vamos a comprobar y verificar que no hay ninguna otra fuga. Muy bien, estamos inyectando el humo ahora en el desagüe de la lavandería. Muy bien, amigos, estamos en la casa de atrás. Y como podéis ver, aquí tenemos humo saliendo del fregadero. Sale desde el fondo. Pues esta es la casa de atrás. Todo esto es la zona de atrás y el lugar donde hemos inyectado el humo es justamente este de aquí. También estamos bombeando agua para comprobar si hay fugas. Muy bien, pues Dave está preparando una trampa. Está poniendo el cebo. La vamos a colocar en el subsuelo secundario solo como forma de verificar el proceso de eliminación para asegurarnos de que no hay nada vivo ahí dentro. Vamos a ver qué tal le va a Thompson por aquí. Hey, Thompson, ¿qué tal lo llevas? Voy perfectamente. Estoy sellando esta zona. Es increíble la cantidad de cosas que hay que hacer en una casa para prevenir una invasión de ratas. Quiero comprobar la parte trasera de esta lavadora secadora de aquí. Oh, sí, aquí se ven algunos excrementos. Oh, sí. Pues no veo por aquí ningún cable ni nada. No, no veo restos de nidos por aquí, pero lo que es seguro es que han estado. Definitivamente han estado orinando y defecando por aquí porque aquí hay muchas heces. Hay que desinfectar esto, Dave. El siguiente paso será, vamos a esperar este fin de semana. He dado instrucciones a OG para que me avise si encuentran algo porque lo hemos reducido todo a este cuarto de la lavadora. Por esa tubería abierta y esperamos que tengamos actividad. Así sabremos que entran por el desagüe. Muy bien, amigos, estamos de vuelta en casa de O.J. Han pasado unos seis o siete días. Ha sido un éxito en la casa principal. No hay ratas, ni en la sala de estar, ni en la cocina. Cuando hicimos la prueba de humos en el baño de la casa trasera, sin embargo, al día siguiente, las ratas comenzaron a entrar en esa casa de invitados. En el episodio de hoy, lo que vamos a hacer es centrarnos en esa casa de invitados y llegar al fondo del asunto. Si entran desde arriba o si están entrando desde el fregadero. Así que haremos una prueba de humos. Vamos a comprobar la ventilación de esa casa nueva. El equipo está preparado y estamos listos para comenzar. Esperamos llevar este trabajo a una conclusión final hoy. Pues este es el cuarto de baño por donde apareció la rata. Y la rata se movía desde el baño en esta dirección. Podéis ver que O.J. ha colocado algunas trampas aquí detrás sin resultado. Pero podéis ver aquí mismo cómo han estado rollendo justo aquí esta pared de yeso hasta atravesarla. Así que voy a centrarme en esta zona, amigos, pero no lo sé porque no veo ninguna toma de ventilación. En la ducha tampoco, ni en este inodoro de aquí. No he visto ninguna toma de ventilación en el techo, así que voy a analizar esa posibilidad. Muy bien, pues estamos aquí arriba. Sí, fíjate en eso, justo allí. Esa es la antigua toma de ventilación, pero... Pese el aislamiento en la parte de atrás, parece que quitaron el aislamiento de allí. Y puedo ver que hay rastros de manchas de grasa marrón por aquí. Voy a intentar llegar allí. Voy a tratar de acercarme más, amigos. ¿Veis esas peculiares manchas de grasa marrón? Y han estado rollendo esto. Tal vez tengamos que abrir esta pared de aquí. Y comprobar si hay toma de ventilación. No sé si estarán unidas a esta de aquí. Pero tenemos que averiguarlo. Muy bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es desmontar esta tubería de aquí, introducir humo a través de esta sección. Y ahora que tenemos una abertura en ese muro de allí, espero que tengamos algo de humo saliendo por la parte de arriba. Si eso es así, significaría que no terminaron el respiradero. Desde el interior hasta el techo. Aquí tenemos el humo. Muy bien, pues John está asegurando la manguera. Y ahora vamos a regresar para ver si podemos ver humo saliendo de arriba. Así que, amigos, si esta ventilación se instaló correctamente, deberíamos ser capaces de salir afuera y encontrar humo saliendo, saliendo del techo. Vamos afuera para comprobarlo. No veo nada desde aquí. Vamos a mirar en el otro lado. No hay nada de humo saliendo por aquí todavía. Espera un momento, sí. Sí, aquí tenemos humo, amigos. Fijaos cómo sale el humo por aquí. Hay humo saliendo por los enchufes. ¿Qué tienes ahí, John? Justo por aquí, ¿lo ves? Oh, sí. Fijaos en esto, amigos. Sale por los enchufes también. Tenemos humo saliendo por aquí. Sí, tenemos una cantidad de humo enorme saliendo por aquí, amigos. Fijaos. Nos estamos acercando al problema. Es lo que más me gusta de mi trabajo, amigos. Realmente nos estamos acercando a la solución, al final del problema. Thompson va a abrir ese muro a ver lo que encontramos. Pero parece que solamente instalaron parte de la ventilación, tal vez dos o tres metros, y parece que es lo que hicieron. Pues estamos a punto de averiguarlo ahora mismo. Muy bien, amigos, y aquí vemos esta tubería justo aquí dentro de este muro. Lo que vamos a hacer es cortarla. Y luego pondremos una malla metálica y una tapa para sellar la tubería. Con esto resolveremos el problema. Técnicamente debería subir hasta el tejado, pero... Me sorprende mucho que no haya mal olor de la alcantarilla. Pero realmente me parece increíble que alguien haya dejado una tubería de ventilación totalmente abierta. Muy bien, pues vamos a continuar inspeccionando la zona del subsuelo que tenemos aquí. Como recordaréis, Dave colocó algunas trampas aquí debajo. Una de nuestras trampas aquí. Algo la ha activado. Y esto es parte de nuestra espuma de expansión, pero... ¡Oh, espera, hay una rata aquí! Mira esto. Vale, voy a sacarla de aquí. Espera, sigue viva. ¿Todavía sigue viva? ¡Oh, fíjate en eso! ¡Sigue viva, amigos! Mira qué bicho. ¿Pero qué estaba haciendo ahí? Le ha pasado algo. Está casi muerta, ¿no? Sí, está casi... La trampa ha debido de... Yo diría que... Evidentemente, la trampa la ha golpeado tan fuerte que la ha dejado fuera de combate. Todavía trata de escapar. ¡Wow! Es una buena captura. Mira qué larga tiene la cola. Rata, ratita, ratita, ratita. Es genial, genial, genial. ¡Asombroso! Así que vamos a continuar y... Volveremos a poner cebo y activar las trampas. Solo como medida de prevención. No creo que vayamos a tener otra incidencia, pero... Eso ha estado bien. ¡Ha estado bien! Como podéis ver, Sheila y OG están reorganizando de nuevo la sala de estar, lo cual es una muy buena señal. Han vuelto a poner la mesa y las sillas del comedor y me alegro muchísimo de poder verlo. Y tienen un horno nuevo. Totalmente nuevo. Este no tiene ratas dentro. Dime qué se siente, OJ. No tener ratas debajo de donde cocinamos. Eso hace que me sienta muy feliz. Es agradable volver a estar en esta cocina sin los cartones, bloqueando todas las entradas. Es muy agradable volver a ver todos los muebles de vuelta. ¿Cómo os sentís después de todo? Me refiero que vuestra casa. Cuando nos llamasteis por primera vez, la casa estaba obviamente infestada. Pero ¿cómo os sentís hoy después de ocho días? Porque ha sido importante para tu negocio también, ¿no? Toda nuestra vida se había interrumpido. Es como si algo estábamos totalmente agotados y después sientes este alivio que te sale de adentro. Así que me cuesta mucho decir, bien, porque aún estamos. Ha pasado. Ha terminado. ¿De verdad ha terminado todo? Sí. Parece que todo ha terminado. Entiendo. ¿Sabes? Todavía no me puedo creer que todo ha terminado. Bueno, amigos. Este ha sido otro gran éxito. Estoy muy contento de haber sido capaz de poner solución a esta enorme plaga de ratas para O.J. y Shayla. Ha sido un enorme placer poder trabajar para ellos. Han permitido que entremos libremente en su casa, que hiciéramos lo que fuera necesario para solucionarlo y estamos muy satisfechos. Deja tus comentarios debajo. Nos encanta saber lo que opinas al acompañarnos en una jornada como esta. Lamento que mi hermano Dave no pueda estar con nosotros en esta despedida, pero ellos han expresado su gratitud. Dale al botón para suscribirte y, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!